Ya me voy Me alejaré llorando, me alejaré pensando Ya no volverte a ver Ya me voy Pero antes de partir Quiero besar tus ojos Quiero besarlos mucho Por si voy a morir Yo sé que inútilmente Te he pedido que me quieras Que desgraciadamente No he vivido en tu memoria Ya me voy Pero antes de marcharme Quiero decirte todo Lo que tú eres pa' mí Que nunca, nunca, nunca Te arrancaré de mi alma Y que toda la vida Estarás en mi mente Prisionero hasta el fin Lo que tú eres pa' mí 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 Ya me voy Lo que tú eres pa' mí Lo que tú eres pa' mí Que nunca, nunca, nunca Lo que tú eres pa' mí Mira, ya me voy Lo que tú eres pa' mí Lo que tú eres pa' mí Gracias.